Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy nos encontramos en el kilómetro 114 de la vía Calacalí-La Independencia, en el ingreso del cantón Pedro Vicente Maldonado. La visita que nos espera hoy es a las cascadas que se encuentran dentro de la propiedad de la hostería Ayalí, la cual le pertenece al doctor Jorge Rubio, quien además es el presidente de la Cámara de Turismo del Cantón. Nos encontramos en el interior de la hostería Ayalí. Aquí oficialmente comienza el sendero para dirigirnos a la cascada que lleva el mismo nombre de la hostería. Son tres cascadas pequeñas, continuas, que forman en sus aguas unas piscinas de roca volcánica. Comencemos la caminata, ¡vamos! A lo largo del sendero vamos a encontrar diferentes plantas nativas como la que podemos observar, que es la dormilona. Es muy sensible al tacto. La podemos tocar y empieza a cerrar sus hojas. Esto es una reacción de defensa ante los depredadores. Mientras bajamos a la cascada vamos a encontrar un sendero bien cuidado y limpio y delimitado con sogas que se puede acceder fácilmente. Y aparte la administración nos puede ayudar con bastones si necesitamos ayuda para personas de la tercera edad o niños o personas con capacidades especiales. Ya llegando a la cascada observamos unas piedras que son de origen prehispánico de la cultura jumbo y que se cree que fueron utilizadas como morteros y también como espejos para verse y estudiar los astros. Hemos llegado a la cascada de la hostería Yalir por donde transcurre el río Cabuyal y el cual va formando las tres cascadas que podemos observar. Al final de ellas hay una piscina donde la cual pueden nadar y practicar deportes y aventuras como el cañonín con la debida protección. Estamos en el mejor momento en la cascada de la hostería Yalir. Disfruta de las maravillas del noroccidente en la revista digital Noroccidente Relance Aventura.